Lo aprendí el doctor Masuremoto, que él se dio cuenta que el agua es receptiva, bueno y es así, usted sabe que las esencias de Bach no hacen hervir la planta dentro del agua, ponen el agua cerca de la planta y el agua magnetiza la energía de la planta. Yo hago lo mismo, pero pongo el agüita en mi corazón y pienso, a toda la gente que nos está viendo que esta agüita le lleve amor, energía, paz, tranquilidad, el agua imanta todo eso. El doctor Masuremoto hizo unas pruebas y puso un vaso de agua arriba de la palabra maldad, por ejemplo, y después le dio las moléculas feas, puso el agua arriba de la palabra paz y amor y las moléculas brillantes. Así que saludo, Pedro, y me la tomo.